Hola, buenas tardes. Les saluda un ecuatoriano desde Japón. Soy un ecuatoriano en Japón. Me encuentro en camino hacia la Universidad de Tokio, específicamente el campus de Hongo de la Universidad de Tokio. Estoy caminando por esta solitaria colina, o cuesta. Me siento como esos animes en los que subo a la colina y llegan al colegio. Pues yo subo a la colina y llego a la universidad. Veamos qué tal se ve este lugar. Hace un poco de frío, así que no sé qué tanto puedo grabar hasta que se me congelen las manos. Yoroshiku. Tal vez sea solamente yo, pero los nombres japoneses de los establecimientos suenan tan bonito. HOTOMOTO. ¿Qué será? Parece que llegué a mi destino. Ahora me toca esperar a la persona que estoy esperando. Seguramente esto se veía mejor cuando la estación estaba cambiando. Encuentré un mapa. Es un campus cuanto menos grande, el campus de Hongo. Si existe un campus en Hongo, significa que hay un campus en otras partes y este es cuanto menos grande. Aunque no lo he explorado y no creo que tenga tiempo para explorarlo todo porque tengo una cita. Este y... Alguien me está esperando. Pero se ve grande. Ya, seguramente se ve hermoso. No sé, en otoño o algo así. Ahora estamos en pleno invierno, así que se ve... Tétrico. Puede no ser de un templo, pero tiene esa arquitectura tradicional al frente mío. Y por detrás tengo esos edificios, no lo sé, bastante, no sé, occidentales. Debería haber entrado por esa parte de ahí, pero me di la vuelta porque quería entrar a unos... A un lago que venía por aquí. Pero tengo que buscarlo. Bueno, supongo que es porque estamos en enero 6. No veo a muchos estudiantes. Me pregunto si están en vacaciones o algo parecido, pero está muy vacío y muy tranquilo. Y es viernes. Viernes 3 de la tarde, 3 y media de la tarde, así que debería estar abarrotado de estudiantes, lo cual no es así. Me pregunto si habrá un lugar en el que pueda tomar mejor la puesta del sol, aunque tal vez no alcance. Imagino que si yo fuera un estudiante de aquí, les podría dar una visita guiada o tal vez un tour por video un poco más detallado. Ahora estoy con un poquito de prisa. Pero bueno, quién sabe, el mundo de vueltas tal vez algún día me convierta en algún estudiante de aquí. Ahora solamente estoy de visita. Solo estoy viendo. Esta es la puerta roja. Acamón, la puerta roja. Por eso es la puerta roja. Repórtenme. Voy a meterme por estos recuegos. A ver si encuentro algo. Parece que estoy rodeando el estanque. Si bajo por estas escaleras tal vez no regrese al mundo de la superficie. Después de bajar las gradas del inframundo, parece que encontré el estanque. No me acuerdo el nombre. Debe estar escrito en alguna parte. Aunque el camino es un poco empedrado. Si no camino bien, o me cargo el celular o me hago una herida o algo. Ah, supongo que es un buen lugar para venir a relajarse. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han jugado God of War? Es un juego. Bueno, esa piedra tiene forma de bota. O zapato. Tendré que subir esas gradas. Si han jugado God of War, sabrán a qué me refiero. Subir unas gradas empedradas para salir del inframundo. Es un lugar muy relajante. Justo en el centro de la universidad. Finalmente creo que pasaré por los arcos triunfales. Por los arcos del triunfo. Otra vez a la salida. Me pregunto si mi voz resonará por aquí dentro. Este es el último arco triunfal que cruzo hasta llegar a la salida. Bueno, esto fue un poquito de la Universidad de Tokio. El campus de Hongo. Lo consideraré más o menos como para venir a estudiar. No solamente por la apariencia, pero es muy tranquilo. Ah, ya creo que me perdí. ¿Dónde está la salida?